¡Baby Buzz! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Doctora Mimi se ponió a trabajar! ¿Cómo te sientes hoy? Soy Doctora Mimi La sirena de emergencia está encendida Iré a revisarte ¡Voy! ¡Voy! Emergencia, quiero ver tu latido ¡Pum! 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 Ahora todo está bien ¡Ja! 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 ¡ Llevar tu herida y vendar tu pierna. Ahora todo está bien. La alarma otra vez, emergencia. La doctora va en camino. Ahora todo está bien. Estás bien ahora, descansa. ¡Estoy muy cansada! ¡El bombero está listo! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡La doctora está lista! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡La policía de tráfico está lista! ¡Voy! ¡Voy, voy! Soy el bombero, manejo mi rojo camión de bomberos. En camino allá voy, soy el valiente bombero. Por acá, por acá, estoy en peligro, ¡ayúdame! Por acá, por acá, tengo miedo, ¿qué debo hacer? Subo a la escalera. ¡Voy, voy, voy! ¡Estás seguro! Soy la doctora, manejo mi ambulancia blanca. En camino allá voy, soy la valiente doctora. Por acá, por acá, estoy en peligro, ¡ayúdenme! Por acá, por acá, me duele, ¿qué debo hacer? Sube a la camilla. ¡Ve, ve, ve! ¡Estás seguro! ¡Vámonos! Soy la policía de tráfico, manejo mi patrulla azul. En camino allá voy, soy la valiente policía. Por acá, por acá, es peligroso, hay muchos autos. Por acá, por acá, estoy atascado, no puedo ir. Doy las señales. ¡Va, va, va! ¡Estás seguro! ¡Bomberos! ¡Grandes héroes! ¡Hurra, doctores! ¡Grandes héroes! ¡Hurra, policías! ¡Grandes héroes! ¡Hurra! ¡Yeah! ¡Oh, wow! ¡Yeah! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! La maquilladora, voy a hacerte más bonita. ¡Brilla, brilla, bonita, bonita! ¡Ahora elige tu vestido de fiesta! ¡Brilla, brilla, bonita, bonita! ¡Me gusta esto! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, la, la, la! ¡Fiesta de princesa! ¡Ja, la, la, la! ¡Fiesta de princesa! ¡Ja, la, la, la! ¡No puedo esperar! ¡Hurra! ¡Brilla, brilla, bonita, bonita, bonita! ¡Ahora elige tu color de sombras! ¡Brilla, brilla, bonita, bonita! ¡Me gusta esto! ¡Wow! ¡Brilla, brilla, bonita, bonita! ¡Ahora elige tu purpurina! ¡Brilla, brilla, bonita, bonita! ¡Me gusta esto! ¡Wow! ¡Ja, la, la, la! ¡Fiesta de princesa! ¡Ja, la, la, la! ¡Fiesta de princesa! ¡Ja, la, la, la! ¡No puedo esperar! ¡Hurra! ¡Brilla, brilla, bonita, bonita! ¡Ahora elige una joya! ¡Brilla, brilla, bonita, bonita! ¡Me gusta esto! ¡Maquilladora, maquilladora! ¡Te haré una princesa bonita! ¡Maquilladora, maquilladora! ¡Princesa bonita! ¡Es hora de ir! ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quieren ser cuando sean adultos? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Yo quiero, yo quiero ser doctora, doctora, doctora que ayuda a los pacientes Yo seré, yo seré una gran doctora ¡La, la, 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 la! ¡La mejor doctora del mundo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo quiero, yo quiero ser policía Policía, policía que proteje a la gente Yo seré, yo seré un gran policía ¡La, la, 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 la! ¡El mejor policía del mundo! Yo quiero, yo quiero ser bombero ¡Bombero que apaga el fuego! ¡Y yo seré, yo seré un gran bombero ¡La, la, la, la! El mejor bombero del mundo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo quiero, yo quiero, quiero ser chef, chef, chef que cocina comidas ricas. Yo seré, yo seré una gran chef, la, 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 la mejor chef del mundo. ¡Hola! ¡Bien! Yo quiero, yo quiero, ser bailarina, 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 que baila hermoso. Yo seré, yo seré una gran bailarina, la, 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 la mejor bailarina del mundo. Yo quiero, yo quiero, ser futbolista, 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 que juega en el partido. Yo seré, yo seré un gran futbolista, la, 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 el mejor futbolista del mundo. ¡Bien! Chicos, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? ¡Bien! Hola, hola, vengan, vengan, bienvenidos al restaurante. Hola, hola, vengan, vengan, bienvenidos al restaurante. Trabajadora de comida rápida, ¿qué quiere? Que le gustan muchas comidas ricas por probar, ¿qué quiere comprar? ¡Quiero una hamburguesa, patatas fritas y una Coca-Cola! Trabajador de comida rápida, preparo comidas para usted. Patatas, hamburguesa y cola, ya están listos. Hola, hola, vengan, vengan, bienvenidos al restaurante. Hola, 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 vengan, vengan, bienvenidos al restaurante. Trabajador de comida rápida, ¿qué quiere? Que le gustan muchas comidas ricas por probar, ¿qué quiere comprar? Mmm, quiero nuggets de pollo, una ensalada y un jugo de naranja, por favor. Trabajador de comida rápida, preparo comidas para usted. Nuggets, ensalada y jugo, ya están listos. Soy una princesa bonita, amo las ropas hermosas, vamos a probarlas una a una. Dime por favor, espejito mágico, soy la más hermosa, soy la más hermosa. Brilla varita mágica, brim, brim, brim. Acaraca, princesa bonita, roja, roja, cinta de pelo roja, azul, azul, blusa, azul. Y una manzana roja, acaraca, amarilla, amarilla, falda amarilla, naranja, naranja, zapatos naranjas. Soy una princesa bonita, soy la más hermosa, soy la más hermosa. Brilla varita mágica, brim, brim, brim. Acaraca, princesa bonita. Dorada, dorada, diadema, dorada, rosado, rosado, vestido, rosado, y unas flores rojas. Acaraca, blanco, blanco, encaje, blanco, morado, morado, zapatos, morados. Soy una princesa bonita. Princesa bonita, ¿dónde estás? ¡Necesito huir! Dime por favor, espejito mágico, soy la más hermosa, soy la más hermosa. Brilla varita mágica, brim, brim, brim. Acaraca, princesa bonita. Amarilla, amarilla, estrella de mar amarilla. Morada, morada, conchas moradas. Y una caracola blanca. ¡A caraca! Rojo, rojo. Coral, rojo. Verde, verde. Salda, verde. Soy una princesa bonita. Princesa bonita, ¿dónde estás? ¡Necesito huir! ¡Dimi, eres tú! Rica pizza, vengan a probar. Vengan a mi camión de pizza. Soy un gran chef de pizza. Miren lo que puedo hacer. Hago una rica pizza. Mezcla y mezcla, hago la masa. Voy a hacer una rica pizza. Amasa y amasa la masa. Voy a hacer una rica pizza. ¡Dú, tú, tú! ¡La, la, la! ¡Dú, tú, tú! ¡La, la! ¡Guau! ¡Quiero esa pizza! Vengan a mi camión de pizza. Soy un gran chef de pizza. Miren lo que puedo hacer. Hago una rica pizza. Enrolla y enrolla la masa. Voy a hacer una rica pizza. Estira y estira la masa. Voy a hacer una rica pizza. ¡Dú, tú, tú! ¡La, la, la! ¡Dú, tú, tú! ¡La, la! ¡Esa se ve más rica! ¡Vengan a mi camión de pizza! Soy un gran chef de pizza. Miren lo que puedo hacer. Hago una rica pizza. Corta y corta la salchicha. Voy a hacer una rica pizza. Corta y corta el tomate. Voy a hacer una rica pizza. ¡Dú, tú, tú! ¡La, la, la! ¡Dú, tú, tú! ¡La, la! ¡Guau! ¡Vámonos por allá! ¡Vengan a mi camión de pizza! Soy un gran chef de pizza. Miren lo que puedo hacer. Hago una rica pizza. Pum, pum, pum. Un poco de ketchup. Voy a hacer una rica pizza. Raya y raya el queso. Voy a hacer una rica pizza. ¡Dú, tú, tú! ¡La, la, la! ¡Dú, tú, tú! ¡La, la! ¡Mmm! ¡Mami! ¡Esa huele muy rica! ¿Cuál de esas debo comprar? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mami! ¡Helado! ¡Quiero comer helado! ¡Medita! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Hola a todos! Soy Kiki. ¡Soy Mew Mew! ¡Qué cosa interesante nos pasará hoy! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Es la tienda de fideos de Rudolph! ¡Wow! ¡Kiki, Miu Miu! ¡Rudolf! ¡Los fideos de tu tienda huelen maravilloso! ¡Gracias! ¡Estábamos muy ocupados porque vinieron tantos clientes hoy! ¡Entonces mi papá me pidió que lo ayudara! ¡Miu Miu! ¡Vamos! ¡Ayudémoslos! ¡Ok! ¡Hey Viva! ¡Vamos a ser pequeños cocineros! ¡Kiki, Miu Miu! ¿Están listos? ¡Sí! Corto vegetales, hago relleno, enrollo la masa Hacemos, hacemos, hacemos empanadas Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Las ricas empanadas están aquí Pongo harina, pongo agua, hago la masa Estiro, estiro, estiro los fideos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Los ricos fideos están preparados ¡Es muy rica! ¡Deme otro plato más! ¡Una zapa de fideos, por favor! ¡Ok! Corto vegetales, hago relleno, enrollo la masa Hacemos, hacemos, hacemos empanadas Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Las ricas empanadas están aquí Pongo harina, pongo agua, hago la masa Estiro, estiro, estiro los fideos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Los ricos fideos están preparados Tus empanadas Tu sopa de fideos ¡Gracias, chicos! ¡De nada! ¡Guau! Hoy Kiki y Miumi ayudaron a la familia de Rudolf ¡Vamos a darles unas medallas! ¡Oh, oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Mamá pájaro, tranquila! Déjame ver qué puedo hacer Estación de bomberos, ¿cómo le puedo ayudar? ¡Alguien insania en el bosque! ¡Muchos huevos están en el árbol! ¡Bomberos, sálvenlos, por favor! Vale, iremos ahora mismo ¡Bum, ba-bum! ¡Bum, bum, ba-bum! ¡Bum, ba-bum! ¡Bum, bum, ba-bum! Soy un bombero Prendo la sirena Soy un bombero Manezco el camión de bomberos Soy un bombero Corro para salvar gente ¡Bomberos, bomberos, bomberos! ¡Estamos en camino! ¡Bomberos, bomberos, bomberos! ¡Llegamos! ¡Llegaron los bomberos! ¡Bum, ba-bum! ¡Bum, bum, ba-bum! ¡Bum, ba-bum! ¡Bum, bum, ba-bum! Soy un bombero Riego con la manguera Soy un bombero Subo la escalera Soy un bombero Apago el fuego ¡Bomberos, bomberos, bomberos! ¡Vivimos por ti! ¡Bomberos, bomberos, bomberos! ¡No te preocupes! ¡Mi carta está en llamas! ¡Ayúdenme! ¡Vale! ¡Iremos enseguida! Soy un bombero Prendo la sirena Soy un bombero Manezco el camión de bomberos Soy un bombero Corro para salvar gente ¡Bomberos, bomberos, bomberos! ¡Estamos en camino! ¡Bomberos, bomberos, bomberos! ¡Llegamos! ¡Llegaron los bomberos! ¡Bum, ba-bum! ¡Bum, bum, ba-bum! ¡Bum, ba-bum! ¡Bum, bum, ba-bum! Soy un bombero Riego con la manguera Soy un bombero Subo la escalera Soy un bombero Apago el fuego ¡Bomberos, bomberos, bomberos! ¡Vivimos por ti! ¡Bomberos, bomberos, bomberos! ¡No te preocupes! ¡Bum, ba-bum! ¡Bum, bum, ba-bum! ¡Bum, ba-bum! ¡Bum, bum, ba-bum! ¡Gracias por salvar los huevos de mamá pájaro! ¡También gracias por salvarme! ¡Oh, de nada! ¡Qué bueno que estén seguros ya! ¡Bum, piu, 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 piu! ¡Están imitando al bombero! ¡Ay, ayuda! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Eregado! Oh no, oh no, no, mi llanta está pinchada, no sé qué hacer ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Ok! Hola, soy mecánico, un muy buen mecánico No te preocupes, barrenero, déjame mirarte ¡Oh! ¡Necesito una nueva llanta! ¡Ajá! Esta es mi caja de herramientas ¡Guau! ¡Muchas herramientas! Traca, traca, clac, 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 está todo bien ¡Oh! ¡Chey! ¡Gracias! Oh no, oh no, no, oh no, oh no, oh no, no, mi motor está roto, no sé qué hacer ¡Por mí! ¡Zack, ayúdame! ¡Déjamelo a mí! Hola, soy mecánico, un muy buen mecánico No te preocupes, no te preocupes, patrulla, déjame mirarte ¡Esta es mi caja de herramientas! ¡Guau! ¡Muchas herramientas! ¡Clac, clac, 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 ya está todo bien ¡Oh! ¡Gracias! De nada ¡Oh no, oh no, oh no, no! ¡Oh no, oh no, no! ¡Peligroso! Mi puerta está rota, no sé qué hacer ¡No te preocupes! ¡Sac viene en camino! Hola, soy mecánico, un muy buen mecánico No te preocupes, bus grande, déjame mirarte Esta es mi caja de herramientas ¡Wow! ¡Muchas herramientas! ¡Raca, raca, clac, clac, clac! ¡Ya está todo bien! ¡Gracias! ¡Gracias, Zac! ¡De nada! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Suena la alarma! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Vamos en camino! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Soy la más valiente! ¡Súper policía! Brum, 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 más rápido Soy la más valiente super policía ¿Dónde estás, ladrón malo? No puedes huy, no puedes huir de nosotros ¡Miu, miu, miu! ¡Gira a la izquierda! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Encontré al ladrón! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Voy, voy, voy! ¡Ju, hey, ju, hey! ¡Soy más rápido! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡No puedes atraparme! Brum, 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 más rápido Soy la más valiente super policía ¡Detente, ladrón malo! ¡Miu, wiu, wiu! ¡No puedes huir de mí! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Pensigo al ladrón! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Detente de ti! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Más rápido! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Más rápido! ¡Necesito ayuda! ¡Entendido! Brum, 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 vamos, vamos Somos valientes super policías ¡Detente, ladrón malo! ¡No puedes huir de nosotros! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Super policías! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Vámonos! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Super policías! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Vámonos! ¡Wiu, wiu, wiu! Somos valientes super policías ¡Super policías! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Ío, ío valiente bombero Ío, ío valiente bombero Ío, ío valiente bombero Ío, ío, ío ¡Oh! 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 ¡Jejeje! ¡Ja! Soy un nuevo bombero Llevo un traje de bombero Llevo un casco también ¡Oh! ¡Oh no! ¡Espérenme! ¡Deprisa, deprisa! Estamos en camino ¡Deprisa, deprisa! Te ayudaremos ¡Deprisa, deprisa! Subimos la escalera ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Soy un nuevo bombero ¡Conduzco el camión de bombero! ¡Estoy aquí para ayudarte! ¡Oh no! ¡Apreté otro botón! ¡Deprisa, deprisa! ¡Deprisa, deprisa! ¡Estamos aquí para tí! ¡Deprisa, deprisa! ¡Déjame manejar esto! ¡Deprisa, deprisa! ¡Enciendo el agua! ¿Estás bien? Estoy bien Soy un nuevo bombero Arruiné todas las cosas Lo siento mucho, amigos No pude ayudarlos ¡Fuego! ¡Hay fuego! ¡Emergencia! ¡Ahí voy! ¡Deprisa, corras! ¡Deprisa, deprisa! Estoy aquí para ti ¡Deprisa, deprisa! Déjame manejar esto ¡Deprisa, deprisa! Uso el extinguisor ¡Apagué el fuego! ¡Apagué el fuego! ¡Timi, eres genial! ¡Pero, Timmy, gracias! ¿Qué te pasa? ¡Me duele mucho el brazo! Soy la doctora, una doctora pequeña No te preocupes Soy la doctora, una doctora pequeña No te preocupes Cuidaré, déjame ver una vez ¡Me siento mucho mejor ahora! ¡Alguien es herido! ¡Necesito ir enseguida! ¡Apagué el fuego! ¡Apagué el fuego! ¡Wi, wi, 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 wi! ¡Wi, wi, 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 wi! ¡Apagué el fuego! Ambulancia, va, va, va Las ruedas grandes giran y giran Vayamos más rápido ¡Vamos, vamos, vamos! Se lastimó, necesita ayuda ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Me lastime la pierna! ¡Por favor, ayúdame! ¡Estás rota! Soy la doctora, una doctora pequeña ¡No te muevas! Soy la doctora, una doctora pequeña ¡No te muevas! Te cuidaré, por favor, no te preocupes ¡Hank! ¡Wii, wii, wii, wii! ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Ambulancia! ¡Va, va, va! ¡Estamos llegando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estarás bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se lastimó! ¡Necesita ayuda! ¡Voy a poner yeso en tu pierna! ¡No te preocupes! ¡La, la! ¡La, la, la, la! ¡Ah! ¡Guau! Hola, pequeños panaderos Vamos a hornear un rico pastel Soy la mejor panadera del mundo Es hora de hornear un rico pastel Preparemos utensilios e ingredientes ¡Están listos, amigos! Horneamoswardos Horneamos un pastel ¡Huevos! Horneamos un pastel ¡Harina! Horneamos un pastel ¡Leche! ¡La, la, 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 la! ¡Mezcla! Soy la mejor panadera del mundo Es hora de hornear un rico pastel Preparemos utensilios e ingredientes ¡Están listos, amigos! ¡Horneamos un pastel mantequilla! ¡Horneamos un pastel masa! ¡Horneamos un pastel horno! ¡La, la, 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 la! ¡Ding, dong! ¡Ah! ¡Wow! Soy la mejor panadera del mundo Es hora de hornear un rico pastel Preparemos utensilios e ingredientes ¡Están listos, amigos! ¡Horneamos un pastel crema! ¡Horneamos un pastel frutas! ¡Horneamos un pastel dulces! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, yeah! ¡Se ven muy ricos! ¡Vamos a comer! ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Soy un pequeño piloto! ¡Hola! ¡Bienvenidos a bordo! ¡Hola! Hola Soy un piloto, bienvenidos a bordo ¡Piloto, piloto! Créanme, tendrán un vuelo seguro ¡Piloto, piloto! Chequeo de seguridad antes de despegar ¡Chequeo, chequeo! Ok, ok, vamos a despegar Pequeño piloto, conduce el avión grande Pequeño piloto, conduce el avión grande Pequeño piloto, conduce el avión grande ¡Vuela, vuela, vuela! Soy un piloto, pequeño piloto ¡Piloto, piloto! Conduzco el avión en el cielo ¡Piloto, piloto! No se preocupen, puedo manejar esto Por favor, abróchense el cinturón de seguridad Ok, ok, vamos a volar Pequeño piloto, conduce el avión grande Pequeño piloto, conduce el avión grande Pequeño, pequeño piloto, conduce el avión grande ¡Vuela, vuela, vuela! Soy un piloto, pequeño piloto ¡Piloto, piloto! Conduzco el avión en el cielo ¡Piloto, piloto! No se preocupen, puedo manejar esto Por favor, abróchense el cinturón de seguridad Ok, ok, vamos a volar Pequeño piloto, conduce el avión grande Pequeño piloto, conduce el avión grande Pequeño piloto, conduce el avión grande ¡Vuela, vuela, vuela! Soy un piloto, pequeño piloto ¡Piloto, piloto! Créanme, aterrizaremos pronto ¡Piloto, piloto! No se preocupen, puedo manejar esto ¡Cuidado! Ok, ok, vamos a volar Pequeño piloto, conduce el avión grande Pequeño piloto, conduce el avión grande Pequeño piloto, conduce el avión grande Pequeño piloto ¡Que tengan buen día! ¡Tengo mucha hambre! ¡Oh, huele genial! ¡Esconderé el pastel y le daré una gran sorpresa a Miu Miu! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ya casi es la hora! ¡Traeré a Miu Miu acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Jicori Jicori Dog El lobo sube al tejado El reloj da la una El lobo se cae Jicori Jicori Dog Jicori jicori dog, el lobo sube al tejado, el reloj da a las dos. Y se cae volando. Jicori jicori dog. Jicori jicori dog, el lobo sube al tejado, el reloj da a las tres. Y se cae volando. Jicori jicori dog. Jicori jicori dog, el lobo sube al tejado, el reloj da a las cuatro. Se golpea en el suelo. Jicori jicori dog. Jicori jicori dog, el lobo sube al tejado, el reloj da a las cinco. El lobo sube al tejado, el lobo sube al tejado, el reloj da a las cuatro. He got it, he got it, he got it ¡No quiero ir al hospital! ¡Quiero comer pastel! ¡Au! ¡Mi pierna! ¡Me duele mucho! ¡Espera! ¡Llamaré a la ambulancia! ¡Ambulancia de monstruo! ¡Alguien está herido! No te preocupes, te llevaré al hospital ¡Guau! ¡La ambulancia va muy rápido! ¡Es genial! ¡Guau! ¿Qué te pasa? Estoy herido, ¿qué debo hacer? ¿Qué hacemos? Esto es herido, ¿qué debo hacer? ¿Qué hacemos? Oh, tengo una buena idea. Por favor, llamen a la ambulancia. Por favor, llamen a la ambulancia de monstruo para mí. Ah, ah. ¿Ambulancia de monstruo? ¡Alguien está herido! Entendido. Allá voy. Ui, 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 soy ambulancia de monstruo. Mira mis ruedas grandes que giran, giran, giran. Corro, corro, corro. Rápido voy, voy, voy. Llámame cuando alguien esté herido. Te llevaré al hospital ahora. ¡Aaah! ¡Te engañé! ¡Lobo, no es precioso! ¡Ja, ja, 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 ja. Me duele. ¿Qué debo hacer? Me duele. ¿Qué debo hacer? Oh, tengo una buena idea. Por favor, llame a la ambulancia. ¡Por favor! Llame a la ambulancia de monstruo para mí. ¡Aaah! 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 ¿Ambulancia de monstruo? ¡Lobo está enfermo otra vez! No me engañará de nuevo. ¡Eso duele mucho! ¡De verdad! ¡Está enfermo de verdad! ¡Wui, wui, 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 wui! ¡Wui, wui, 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 wui! Soy ambulancia de monstruo. Mira mis ruedas grandes que giran, giran, giran. Corro, 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 rápido. Voy, voy, voy. Llámame cuando alguien esté herido. Te llevaré al hospital ahora. ¡Por favor, ayúdame! ¡Wui, wui, 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 wui! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No los engañaré nunca más! Recuerden, chicos, llamen a la ambulancia cuando tengan una emergencia de verdad. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué podemos hacer? ¡El puente se cayó! ¡Autos de monstruo! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Entendido! ¡Iremos enseguida! El puente de Londres se cae ¡Se cae! ¡Se cae! El puente de Londres se cae ¡Mi querido amigo! El puente de Londres se cae ¡Se cae! ¡Se cae! El puente de Londres se cae ¡Mi querido amigo! ¡Aaah! El puente de Londres se cae ¡Se cae! ¡Se cae! El puente de Londres se cae ¡Mi querido amigo! ¡Aaah! El puente de Londres se cae, se cae, se cae El puente de Londres se cae Mi querido amigo El puente de hierro es el más fuerte de todos Misión completa Les doy un regalo, chicos ¡Guau! ¡Gracias, abuela! ¡Chicos! ¡Es hora de irnos! ¡Ok! ¡Adiós, abuela! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Esperen! ¿Qué pasa, señora? Se olvidaron de llevar el regalo La ayudaré ¡Gracias! ¡Polly! ¡La patrulla! ¡Vamos! ¡Jogé! ¡Valiente patrulla! ¡Brum, brum, brum, brum! Corro rápido, corro rápido No tengo miedo, no tengo miedo ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Es una oveja blanca! ¡Espera! ¡Es una oveja blanca! ¡Espera! ¡Es una oveja blanca! ¡Espera! ¡Acelero! ¡Voy, voy, voy! ¡Valiente patrulla! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Corro rápido! ¡Corro rápido! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Oh, qué es eso! ¡Son dos globos amarillos! ¡Atrapa! ¡Son dos globos amarillos! ¡Atrapa! ¡Son dos globos amarillos! ¡Atrapé! ¡Acelero! ¡Voy, voy, voy! ¡Ah! ¿Dónde está el regalo? ¡Ah! Mira alrededor de ti. ¡Valiente patrulla! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Corro rápido! ¡Corro rápido! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Oh, oh! ¡Qué es eso! ¡Son tres charcos negros! ¡Salta, salta! ¡Son tres charcos negros! ¡Salta, salta! ¡Son tres charcos negros! ¡Salta, salta! ¡Acelero! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Uy! ¡No puedo encontrarlo! ¡Oh! ¡Quizá olvidamos llevarlo! ¡Valiente patrulla! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Corro rápido! ¡Corro rápido! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Oh, oh! ¡Qué es eso! ¡Son cuatro pájaros verdes! ¡Cuidado! ¡Son cuatro pájaros verdes! ¡Cuidado! ¡Acelero! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Por fin lo hice! ¡Tomen esto! ¡El regalo de su abuela! ¡El regalo! ¡Gracias, patrulla! ¡De nada! ¡Es lo que hago! ¡Gracias, patrulla! ¡Gracias!